Bien, vamos a empezar con el dictado de esta asignatura que es Introducción a la Química, una materia que tienen en primer año y de la cual van a necesitar algunos contenidos para las materias fundamentalmente de segundo y alguna de tercero. Los que estamos en la cátedra, yo soy Daniel Merigeni, a Enrique calculo que lo deben conocer del ingreso y a Leandra, y a Alan también porque es el taller de matemáticas. Bueno, esta asignatura recuerden que es anual, es decir, que comienza ahora y termina en noviembre. Ahí les puse, en la siguiente firmina para que ya vayan tomando notas, las fechas de las semanas en las cuales se va a evaluar el parcial, cada parcial. Tienen tres parciales, cada parcial toma cierta cantidad de unidades, el primero abarca hasta la tercera y parte de la cuarta unidad, y el segundo abarca todo lo que son soluciones, junto con el tema de pH. Y ya el último enfoca lo que es termodinámica, termoquímica, y una breve introducción a la química orgánica. La química orgánica es una materia que se diría de dictar anual, generalmente, o cuatrimestral, por lo menos, más consensuada, en horario, obviamente, pero ustedes tienen una introducción para después ver lo que tiene que ver con química biológica, fundamentalmente. Digo semanas de parciales, ¿por qué? Porque como ustedes tienen clases teóricas y clases prácticas, y acá unamos la comisión 2 y 3, es muy probable que se evalúe en horario de teoría. Eso lo vamos a decidir, generalmente, la semana anterior al parcial. O sea, que ya la semana anterior le vamos a decir en qué horario se evalúa el parcial. Si horario de la práctica o horario de la teoría. ¿Esto por qué está hecho? Porque muchas veces pasa que con el tema de feriados, etcétera, que tenemos, alguna comisión, se retrasa. Entonces, para no perjudicarlos, lo que hacemos es evaluar en qué momento tomar el parcial. Si vemos que vienen bien, se puede tomar en la práctica, y si vemos que a veces andan muy flojos, se puede dejar de dar esa semana la teoría, o sea, dejar en blanco la teoría, con una teoría adelantada, obviamente, y evaluar en horario de la teoría. Generalmente estamos haciendo eso. Se evalúa en horario que tiene la teoría. Por ejemplo, ustedes tendrían el parcial los días viernes. Salvo por ahí la última semana, pero después los vemos. Eso sube la marcha, se va viendo. Porque con cada cohorte tenemos que tomar criterios distintos. Bien. Recuerden que los parciales se evalúan con el 60% del puntaje total. Es decir, ustedes tienen que pensar que los contenidos del parcial tienen que tener el 60% del contenido aprobado. Esto equivale a una nota de 4. De ahí, el 40% que queda restante se divide entre 6 puntos, que son los que van de 4 a 10. Por ejemplo, una nota de 80% de puntaje en el parcial equivale a un 7. Así sucesivamente. ¿Por qué lo evaluamos de esta manera? Porque nosotros necesitamos que tengan más de la mitad de los contenidos. Mínimamente para probar el parcial. En los parciales se evalúa únicamente los contenidos prácticos. Es decir, lo que ustedes hagan en los seminarios de problemas de resolución, en la parte práctica que sí es presencial. Ustedes van a tener la teoría virtual, es alguna teoría que yo les avise de que vamos a tener en la facultad, sino las teorías son así de tipo online. Y las prácticas sí son presenciales. Yo siempre recomiendo que, por eso la primera semana no tienen práctica, no tienen resolución de seminarios, cosa que la semana que viene, ya con la teoría dada, ustedes puedan ya tener los problemas encaminados como para hacer las consultas en clase. Y el día del final se evalúa la teoría. Ustedes van a decir, entonces la teoría que está dando ahora no la tenemos que estudiar. Sí, la tienen que estudiar porque los contenidos teóricos les sirven para después realizar la práctica de los ejercicios. Por ejemplo, cuando yo hable ahora de estructura atómica, etc., ustedes pueden atender que el número Z, que es el número atómico, y el número A, que es el número másico, son necesarios, por ejemplo, para calcular el número de neutrones. Eso es teoría, pero después se aplica en la práctica. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? No. Vamos a empezar con la asignatura, con los contenidos teóricos de la asignatura. Cuando uno habla de estructura atómica, estamos hablando de cómo está constituido la unidad material que compone a todo lo que conocemos en el universo, que son los átomos. Es decir, cuando uno habla de universo material, está hablando del universo que contiene sustancia. Sustancia que posee, de alguna manera, como cualquier universo material, posee lo que se dice masa y ocupa un lugar en el espacio. Eso es materia. Materia, digo, ¿qué es? Materia es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Recuerden que el concepto de masa y peso a veces lo tomamos como sinónimo, pero no lo son. Masa es cantidad de sustancia. En cambio, el peso es una fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos, por eso nosotros nos pesamos en una balanza. ¿De acuerdo? La balanza de nosotros estamos sujetos a la misma fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Ahora, en relación a la química, la química tiene preceptos muy antiguos. Es decir, la química se trata de discernir las estructuras a nivel químico y también físico, obviamente, ¿no? A través de la antigüedad, a través de los griegos. Los griegos pensaban, la mayoría de ellos, de que la materia era continua. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía una mesa de madera, estaba formada por unidades de madera que conformaban la madera. Si tenía una pieza, por ejemplo, de mármol, tenía unidades que componían al mármol, etc. Es decir, unidades discretas. Es decir, que dentro del átomo no había nada. Alguno de estos griegos, como Demócrito, discípulo de Platón, hablaba de, no es Damocle, la famosa diputada, ese es otro, hablaba de que la materia, de alguna manera, tenía cierta discontinuidad. Es decir, que podría haber algo más chico que el átomo. Algo más ínfimo que el átomo. Ahora fíjense que recién, desde la antigüedad hasta Dalton, en el año 1800 aproximadamente, hablamos de materia discontinua. Es decir, que esas unidades podían ser esferas, de alguna manera, indivisiles e indestructibles. En esto Dalton, obviamente, también apoya a los griegos, pero también se equivoca. Porque dentro del átomo tenemos divisiones, no solo de regiones, sino de las partículas subatómicas fundamentales que se encuentran en el interior del átomo. que las vamos a ver ahora. ¿Hasta acá está claro? Párenme si necesitan alguna pregunta o tienen alguna duda. Bien. ¿Qué diferencia entre una molécula y un átomo? Cuando hablamos de átomos, hablamos de entidades que se refieren a la unidad. Por ejemplo, tengo átomos de hierro, átomos de carbono, átomos de helio, que vamos a ver la clase que viene, por favor, yo les voy a pedir que consigan una tabla periódica, o la pueden bajar del celular, por lo menos para practicar ahora, después del examen sí la van a tener que tener. La pueden imprimir de internet, no hace falta que la compren. Que tenga mínimamente dónde están ubicados los elementos, el número atómico, el número másico, la escala de electronegatividad, un par de números que necesitan para hacer los ejercicios. Pero vamos a ver que los gases nobles son monoatómicos. Es decir que tenemos el átomo de helio, el átomo de criptón, el átomo de radón, el átomo de neón, que es una entidad separada. Ahora, cada átomo de la tabla periódica puede sufrir combinación química, puede reaccionar consigo mismo la molécula de oxígeno o la molécula de ozono. El ozono, recuerden, que se encuentra en las capas superiores de la atmósfera, porque el oxígeno es bombardeado por luz ultravioleta, se transforma en ozono, oxígeno 3. O la molécula de agua, molécula que se considera una molécula indispensable para la vida y es el disolvente universal, que está conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. O la molécula de monóxido de carbono. El monóxido de carbono, recuerden que es un gas que se da cuando la combustión de los combustibles que utilizamos para las cocinas, etc., es de alguna manera incompleta. Entonces, en vez de formarse el dióxido de carbono, porque hay más oxígeno, hay tiro balanceado, se forma el monóxido de carbono que para nosotros, para los animales, es letal, porque una vez que entra no puede salir. Está claro que está formado por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Fíjense que el dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Hasta acá estamos, claro, entre la diferencia entre molécula y átomo. Después vamos a ver los compuestos iónicos, que son parecidos en estructura, las moléculas, pero no son moléculas, son compuestos iónicos, formados por metal, no metal. Entonces, hasta acá, los científicos de la antigüedad, fíjense que esto se da fundamentalmente en la historia de la humanidad por el empirismo, es decir, por poder, a través de la experimentación, sacar conclusiones valederas de cierto tipo de experimentos y poder formular teorías y leyes, que son las que nosotros nos van a servir para poder identificarnos dentro de este campo que es la química. John Dalton profesa, por ejemplo, a esta época, fíjense, año 1808, que cada elemento está constituido por átomos y que esos átomos entre sí son totalmente idénticos, es decir, el carbono es carbono, el nitrógeno es nitrógeno, el oxígeno es oxígeno, el hierro es hierro, etcétera, que cada átomo contiene ciertas particularidades que lo diferencian de otros átomos, por eso no son todos iguales, ¿sí? Y que además, cuando se da una reacción química, los átomos no cambian, por ejemplo, en la molécula de agua, a pesar de que hidrógeno y oxígeno son gases, y uno puede obtener, a través de la combustión de estos elementos, agua gaseosa o agua líquida, el agua líquida contiene hidrógeno y oxígeno en la misma proporción que el vapor de agua, y sigue siendo una molécula conformada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y el hidrógeno y el oxígeno no cambiaron, ¿está claro esto? Siguen siendo hidrógeno y oxígeno, no cambian, siguen siendo los mismos elementos, ¿sí? y los compuestos obviamente se van a formar cuando entre los elementos reaccionan entre sí para dar distintos compuestos, y la reacción puede ser de dos o más elementos, de ahí que vamos a ver estructuras que son binarias, ternarias, etcétera, ¿sí? conformadas por la unión de dos, que puede ser el mismo elemento, la molécula de oxígeno, la molécula de hidrógeno, la molécula de nitrógeno, ¿sí? o más elementos, ¿sí? Agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, etcétera, ¿sí? Monóxido de nitrógeno, que es el óxido nítrico, etcétera. Entonces, dependiendo de la combinación de dos o más elementos, ácido sulfúrico, ahí tenemos tres, ¿sí? Ácido nítrico, tenemos tres, ¿sí? Hidróxido de calcio, tenemos tres, se van a dar la distinta composición de elementos, estamos hablando de química inorgánica, imagínense lo que es química orgánica, que a través de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, forman todas las biomoléculas que conocemos. ¿Hasta acá está? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a comenzar a ver cómo se descubrieron los elementos que conforman, de alguna manera, las partículas subatómicas, ¿sí? Esas unidades elementales que forman toda la materia, ¿sí? El primer experimento es el de Thomson, ¿sí? Que lo hace a través de un tubo de rayos catódicos. Los tubos de rayos catódicos son los tubos que se utilizaban antiguamente para los televisores, ¿sí? Que tenían un tubo, ese tubo, lo que hacía era impactar sobre la pantalla, y conformar la imagen. Por eso, cuando ese tubo, con el tiempo, perdía efectividad y se desgastaba, la imagen salía totalmente acoloreada, con distintos colores, pero no era nítida y se había que cambiar el tubo o cambiar el televisor. ¿Está claro esto? Estos tubos de rayos catódicos es un tubo al cual primero se le hace vacío. Si le hago vacío, ¿qué le saco? ¿El oxígeno? ¿Más que el oxígeno? Porque el aire, ¿por qué está conformado? Materia. ¿Pero qué materia? ¿Qué gases? Mínimamente. Nitrógeno y oxígeno. Sí, la mayor parte es nitrógeno. El 21% aproximadamente, dependiendo la altura a nivel del mar, es el oxígeno, y después tenemos trazas de otros gases, ¿sí? Pero el aire es una combinación de gases, ¿sí? Cuando hago vacío, lo que saco es todo el aire, o sea, dejo el tubo sin nada, en vacío. Y a esto, si le agregaban un gas que podía ser helio, oxígeno, hidrógeno, criptón, cualquier gas, ¿sí? Y se le conectaba a una fuente electromotriz de alto voltaje, una FEM, o sea, una batería de alto voltaje. Cuando esta batería, ¿sí? Se encendía, es decir, que los electrones pasaban a través del tubo, ¿se entiende esto? Esa descarga producía que el gas emanara una luminescencia que, proveniente del cátodo, impactaba en el ánodo. El cátodo es el electrode negativo, anoten esto, ya lo tengan luego, al cátodo van los cationes, siempre, los cationes tienen carga positiva, y al ánodo van los aniones, los aniones tienen carga negativa. Entonces, las partículas de carga negativa son atraídas hacia el ánodo, las partículas de carga positiva son atraídas hacia el cátodo. Y toda pila, batería o fuente de alto voltaje siempre tiene, hasta una célula plasmática, porque tiene potencia de membrana, tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Entonces, cuando esta luminescencia impactaba en el ánodo, proveniente del cátodo, y dada por una fuente de corriente eléctrica, a estos rayos catódicos se los llamó electrones. Primer partícula subatómica descubierta, porque lo que estaba acá adentro se descompuso. Ahora, si además se le colocaba a ambos lados del tubo sendas placas magnéticas, ustedes recuerden que el magnetismo junto con la electricidad son dos fenómenos que de alguna manera el hombre ha aprendido a manejar, en sentido físico y también en sentido químico. Fíjense que las placas, los polos iguales se repelen o se atraen. Si los polos son iguales, se repelen y polos distintos se atraen. Cargas de igual signo se repelen. Cargas de distintos signos se atraen. Esto tiene que quedar claro. Entonces, fíjense que como los electrones tienen carga negativa, son atraídos, o sea, desviados por la placa que tiene el sentido positivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto refuerza la teoría anterior. Ahora, si además de esto, que no está en la figura, en el camino de los rayos uno coloca un molinillo, ¿sí? El molinillo se mueve. ¿Qué quiere decir eso? Que el molinillo gire. ¿Por qué gira? Yo pongo el molinillo en el trayecto donde pasa el rayo y el molinillo comienza a girar en sentido horario. ¿Por qué les parece? ¿Por la atracción de los imanes? No. Yo saco los imanes de... ¿Por la energía? No. ¿Por los campos electromagnéticos? Sacá los imanes de ahí. No importa. Sin imanes. Yo saco los imanes y pongo un molinillo acá y gira. ¿Qué puede tener el electrón que lo va a girar? Energía sabemos que tiene, ¿no? La energía no lo hace. Larga. Tiene masa. Tiene masa. ¿Masa? ¿Está? A ver, ¿el aire es universo material o inmaterial? El aire. Material. Es material. Si yo pongo una cortina, ¿sí? Y abro un cachito de la ventana la compiense y no se mueve. ¿Por qué? Porque entra el aire de afuera en forma de brisa, por ejemplo. ¿Está? Imagínense, por ejemplo, energía eólica. ¿De qué depende? Esos molinos que están a una altura enorme con unas zaspas enormes. ¿De qué dependen? Del aire. Del viento. Más que del aire. El aire no les hace nada. Pero el viento los hace mover, ¿sí? Claro. Y ahí se almacena como energía eólica. ¿Sí? Entonces, el aire, obviamente, tiene partículas de gas, como dijimos, oxígeno, nitrógeno, etcétera, que son, tienen masa. ¿Sí? Al tener masa son universo material. ¿La luz es material? No. ¿La luz no? Son fotones de energía que se mueven a distintas velocidades, dependiendo, ¿sí? La velocidad de la luz es una sola, pero dependiendo, de alguna manera, el sistema que tengamos, ¿sí? La luz varía muy poquito, ¿sí? Su unidad, su magnitud de velocidad. Por eso, nosotros, por ejemplo, las estrellas o los lugares que están a muy, una distancia muy grande de la Tierra las consideramos en años luz, ¿sí? Para no trabajarlos en, digamos, en unidades más discretas como los kilómetros por segundo que tiene la luz, ¿sí? Bien. Entonces, poseen masa y poseen carga. Dos cosas, ¿sí? Y esto lo refiero porque la primer, el primer esbozo de una, ¿sí? de un modelo atómico es el de Thomson. Thomson describe al átomo como una esfera rígida de carga positiva con los electrones dispuestos con las pasas, como las pasas de un burín. Así lo escribe en su texto para enunciar el modelo atómico propio, ¿sí? Fíjense que este modelo luego va a ser derrumbado, obviamente, como todo paradigma científico, ¿sí? Pero, está claro que los electrones existen porque el átomo tiene carga negativa, recién se vieron, y está claro que debe haber alguna entidad de carga positiva porque la materia ya para los griegos tenía estado neutro. ¿Qué quiere decir que tenga estado neutro la materia? ¿Que no tiene carga? ¿Que no está cargada? Balanceada. O sea, que la misma cantidad de carga positiva tiene que ser igual a la cantidad de carga negativa, ¿está claro? En un átomo, en estado nativo o fundamental, su carga es neutra, porque tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Ahora, algo muy interesante fue haber descubierto la naturaleza corpuscular de los electrones, y para esto se hizo una relación entre la masa de cada electrón y la carga de cada electrón, la masa espesada en gramos y la carga espesada en coulombro. Y miren qué número arroja. Cuando se divide la masa de un electrón, uno solito, sobre la carga de un electrón, nos da un número como 176 por 10 a la 8 coulomb sobre gramos. ¿Qué quiere decir esto? Esta relación. ¿Qué me está diciendo? Es un cociente, ¿no? El numerador es la carga, el denominador es la masa. Si es un número que está elevado por 10 a la 8, o sea, elevado a la magnitud de 100 millones, ¿qué me está diciendo? ¿Qué implica eso? ¿Y por cada gramo de electrones tiene esa cantidad de carga? Algo parecido. Pero yo quiero expresar no solamente el cociente, sino qué implica el cociente. A ver, si yo pongo la masa de un camión sobre la masa de un cochecito de esos de juguete, ¿cuánto me va a dar ese cociente? ¿Por arriba de uno o por debajo de uno? Por arriba. ¿Muy poquito o mucho? Mucho. Muchísimo. Y acá está pasando lo mismo. Me está diciendo que la carga del electrón es 100 veces, 100 millones de veces, perdón, más importante que su masa. Y vamos a ver que la masa de los electrones no le aporta a la masa atómica. Es decir, los electrones tienen masa despreciable. Y eso es muy importante. ¿Estamos? ¿Quedó este concepto? Sigo. Dijimos que el primero en el escenario era haber descubierto los electrones. El segundo protagonista es haber descubierto Paul Goldstein en 1886, con el mismo tubo que usó Thomson, pero ahora perforando el cátodo. al perforar el cátodo se veía una luminescencia que impactaba en el cátodo. O sea, si viene del borde negativo positivo, perdón, e impacta en el borde negativo, ¿qué carga va a tener? Positiva. Positiva. Muy bien. Y a estos rayos canales, ojo con el video anterior, porque yo me hicieron una pregunta, les dije, después me di cuenta que el concepto quedó confuso. Los anteriores son rayos catódicos, estos son rayos anódicos o canales. ¿Ven la diferencia? Acá está el tubo, están los dos, están los rayos catódicos que se dirigen desde el cátodo al ánodo y están los rayos canales o anódicos que van desde el ánodo al cátodo. Están los dos, para compararlo. ¿Quedó claro? Entonces, cuando se perfora la placa, se ve que la luminescencia ahora se dirige hacia el electrodo de carga negativa. ¿Por qué se los llamó protones? Porque Goldstein trabajó con protio, protio es el hidrógeno nativo, el hidrógeno tiene como variables isotópicas al hidrógeno nativo, al deuterio y al tritio, que son isótopos, ahora voy a aclarar lo que son, isótopos entre sí. Como el protio es el hidrógeno nativo y es el hidrógeno por abundancia y por excelencia, a estas partículas las denominó protones. Acá se los pongo acá abajo. Que son partículas de carga positiva, que tienen masa, porque si se coloca un murinillo pasa exactamente lo mismo, y tienen carga, las dos cosas. ¿Qué es el hidrógeno? ¿Qué es el hidrógeno? ¿Qué es el hidrógeno? ¿Qué es el hidrógeno? Son núcleos de helio con carga positiva. Pregunta. Si la lámina de oro es oro macizo, muy finita, pero oro macizo, ¿cómo están los átomos dispuestos en el sólido? ¿Ordenados, desordenados? ¿Cómo están? Ordenados. Totalmente ordenados. El estado sólido es el estado de mayor orden de la materia. Con lo cual, si los átomos eran esferas rígidas, como decía Thomson, de carga positiva, uno al ladito del otro, estas partículas de carga positiva que chocaban contra la lámina, ¿qué debería de haber pasado? Es como si yo golpeara una pared. ¿Qué tendría que haber pasado? Una pilota contra una pared, ¿qué hace? Tendría que haber rebotado. Tendría que haber rebotado todas. Y sin embargo, la mayoría la atravesó. En vez de rebotar, la mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina. Hecho curioso. Esta pantalla circular de sulfuro de zinc sirve para detectar dónde pegan las partículas, porque si no las partículas se esparcen y uno no sabe dónde pegaron, dónde impactaron. Entonces, esto me detecta el impacto de las partículas en algún lugar. Por eso se coloca esta pantalla para ver dónde impactan. Algunas se refractan o dispersan en distintas direcciones, la menor cantidad. ¿Cómo se explica esto? Se explica de esta manera. Evidentemente, el átomo tiene una gran cantidad de espacio vacío, en donde las partículas pueden pasar como si no hubiera nada. Y algunas regiones del átomo tienen que tener carga positiva, que es donde pegan estas partículas alfa y se desvían, ya sea en distintas direcciones. Esto explica que una región que llamaron núcleo sea la que tenga carga positiva positiva y que por fuera en la zona fuera del núcleo o extra nuclear se encuentren partículas de carga negativa. Porque dijimos que la materia es neutra, tiene que tener tanta cantidad de carga positiva como negativa. De ahí que el núcleo contenga la mayor parte de estas partículas de carga positiva y por eso las partículas alfa rebotan o se dispersan. La mayoría puede atravesarlo ¿por qué? Porque en gran mayoría, en su gran mayoría, el átomo es espacio vacío. ¿Quedó claro? Fíjense que esto refuta el concepto anterior. Ya el átomo no es una esfera rígida. ¿Quedó claro? Una pregunta. Sí. Entonces, no sé si entendí bien, el núcleo o sea, ¿el núcleo ayuda a que las partículas reboten? ¿Sería así? ¿Qué ayuda? Es el evento por el cual la partícula rebota. Si el núcleo no estuviera, pasarían todas, no rebotaría ninguna. Claro, no rebotaría. Ok, bien, gracias. Si no hubiera un núcleo, si no hubiera algo de carga positiva, porque carga de igual si los arrepelen, las partículas no chocarían, porque cuando choca con un electrón no pasa nada, porque tiene carga negativa. Cargas negativas con carga negativa, de alguna manera van a pasar. Pero en cambio, las partículas de carga positiva cuando chocan contra el núcleo rebotan para algún lado. Bien, ¿Estamos? Bien, conclusiones entonces. Cada átomo va a estar constituido por una región llamada núcleo y electrones que giran a su alrededor. Ahora vamos a ver cómo giran. Y el núcleo tiene que ser mucho más pequeño, por eso el núcleo es ínfimo y gran parte de espacio vacío contiene los electrones, mientras que el núcleo contiene toda la carga positiva. Los electrones se van a mover continuamente alrededor del núcleo como un sistema planetario. La carga de los electrones tiene que ser igual a la carga que hay en el núcleo y en el núcleo de los electrones solamente hay una gran cantidad de espacio vacío. Es más, si miramos a nivel de escalas atómicas, fíjense que el diámetro, ¿se acuerdan qué es el diámetro? Si tengo una circunferencia, ¿a qué llamamos diámetro? La distancia entre el punto y la circunferencia. Del punto de circunferencia al arco de circunferencia se llamaría radio. Dos veces el radio, o sea, de una punta a la otra, 180 grados, es lo que uno denomina diámetro. Si uno entiende el diámetro, puede entender cuál es de alguna manera la magnitud de esa esfera. Ahora, el diámetro del núcleo estamos hablando de aproximadamente a las menos 4 Armstrong. Armstrong es 10 a la menos 10 metros para que se vea una idea. Esto es imposible verlo. Y el diámetro del átomo es de 1 a 5 Armstrong, porque hay átomos que son muy chiquitos, vamos a ver, y átomos que son muy grandes. Si yo comparo un átomo de hidrógeno con un átomo de yodo, el yodo es mucho más grande que el hidrógeno. Bien, entonces, esas son las relaciones que hay a escala atómica. Radioactividad, no sé si vieron algo en el ingreso, yo antes lo daba en los ingresos, pero no sé si se los dieron. ¿Qué es la radioactividad? Es un evento natural, ¿sí? O sea, átomos que son radiactivos, que emiten radiaciones, ¿sí? No son todos los que están en la periódica, ya lo vamos a ver en los elementos de transición interna, solamente en el último periodo, ¿sí? En el cual estos elementos tienen la particularidad de emanar, ¿sí? De sacar de su núcleo o sacar de la parte electrónica partículas u ondas electromagnéticas. Hay tres tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma. Las alfa, que las vimos recién, son núcleos enteros de helio que tienen dos protones y dos neutrones. Todavía no vimos los neutrones, ya los vamos a ver ahora. Pero tienen una carga de dos y una masa de cuatro, ¿sí? Se desvían, ¿sí? Contrariamente a los catódicos, son anódicos o canales, ¿sí? La carga es más dos, porque son dos protones, y los detiene una hoja de papel, ¿sí? O sea que prácticamente no son nocivos. Las radiaciones beta son electrones, ¿sí? Tienen carga menos uno, prácticamente tienen la velocidad de la luz, ¿sí? Y son detenidos por aluminio. Y los más peligrosos, ¿sí? Las radiaciones más peligrosas son las gamas, que son ondas electromagnéticas de alta velocidad, ¿sí? que no se desvían en un campo magnético, porque son fotones, ¿sí? Y de alguna manera estos son detenidos únicamente por plomo. Fíjense que las usinas nucleares tienen revestimientos de plomo, justamente para que las radiaciones gamma no puedan abandonar, ¿sí? El interior de la usina. También se usan las radiaciones gamma en medicina. Se utilizan, por ejemplo, para lo que es radioterapia, para combatir, ¿sí? O para matar células cancerosas. ¿Está claro esto? Bien. Ahora, Catwick, haciendo, bombardeando, belirio con partículas alfa de alta energía, encuentra una partícula, ¿sí? ¿Se acuerdan que las partículas alfa que tenían? Tenían dos cargas positivas, pero dijimos que tenían una masa de cuatro. Entonces, descubre una partícula que tiene masa, pero que no tiene carga. Entonces, la bautiza o la denomina neutrón. Y acá tenemos las tres partículas en el escenario. Los electrones, los protones y los neutrones. Fíjense una cosa. Símbolo químico, o el símbolo que se les da. La E para el electrón, la P para el protón y la N para el neutrón. Carga, menos uno para el electrón. Más uno para el petón y sin carga para el neutrón. Miren la masa. Hagan un cociente, a ver, por favor, con las calculadoras. Hagan este cálculo. 1.674 exponencial a la menos 24. Repito, 1.674 exponencial a la menos 24 dividido 9.109 exponencial a la menos 28. ¿Cuánto les da eso? 1.674 1.837. ¿Qué quiere decir ese cálculo que hice? Yo dividí, escuchen, la masa promedio, porque 1.674 es el promedio de todos, ¿no? La masa promedio, porque prácticamente tienen la misma masa, ¿sí? Hice un promedio a las dos. de un protón o un neutrón dividido la masa del electrón y me dan 1.800 y algo. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa del protón es más grande que la del electrón. Mucho más grande, 1.800 veces, ¿está claro? Eso implica lo que yo les dije hoy, que los electrones tienen masa despreciable. Es decir, yo tenía que tener un átomo que tuviera 1.800 electrones, que no existe ninguno, para recién tener la masa de un protón, ¿está claro esto? Por eso, en la masa atómica vamos a ver que no aparecen los electrones. ¿Se entendió? ¿Quedó claro este concepto? Sí. Bien. Modelos atómicos. Dos modelos que estuvieron en el escenario y que son parecidos, pero no son iguales. Este modelo o modelo planetario tiene tiene el núcleo central con protones y neutrones y los electrones girando equidistantes al núcleo. ¿Sí? Este modelo es errático, porque en realidad los electrones no están a la misma distancia al núcleo, están como este modelo, en donde el núcleo es el mismo, con protones y neutrones, pero los electrones se encuentran en orbitales, no en órbitas. Una órbita que gira alrededor de, ¿está? Esto es un orbital, es una zona en el espacio donde a nivel concéntrico y a medida que me voy alejando del núcleo, tengo capas. Capas o niveles electrónicos o períodos, que es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Está claro? Es decir, un orbital no es una órbita, es una zona en el espacio en donde van a estar ubicados los electrones. Fíjense que en el primer orbital o el que está más cerca del núcleo hay dos electrones, en el segundo orbital hay ocho y en el tercero puede haber ocho y en el cuarto puede haber dieciocho. Entonces, a medida que me voy alejando, encuentro capas de electrones, niveles, en donde van a estar ubicados los orbitales, no órbitas. ¿Quedó clara la diferencia? Profe, yo no terminé de entender la diferencia entre órbita y órbita. A ver, la luna orbita sobre la Tierra, ¿no? ¿Qué hace? Gira. ¿Está claro? Como los satélites. Dan vueltas sobre la Tierra. ¿Está claro esto? El primer modelo que tenés acá a la izquierda supondría que si un átomo tiene dieciocho electrones, todos tienen la misma distancia hacia el núcleo. ¿Está claro? Que es cierto que giran. Que giran es cierto. En cualquiera de los dos modelos giran alrededor del núcleo. Pero en el primero la distancia es la misma. En el segundo ya no. Tenés. Claro, claro. Tenés uno que está más cerca del núcleo pero después a medida que te vas alejando está más afuera. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras en este modelo no hay apantallamiento electrónico ¿Qué es apantallamiento? Si vos tenés un electrón acá y uno arriba cargas iguales ¿qué hacen? De igual signo. Se repelen. Se repelen. Habría apantallamiento electrónico. ¿Está claro? Acá no hay apantallamiento electrónico. En cambio acá sí. Porque cuando este electrón se ubique justamente en el espacio donde está este otro se van a repeler. ¿Está claro eso? Esto nos va a servir para después entender el enlace químico por eso creo que lo entiendan ahora. ¿Sí? Fíjense si yo digo la segunda figura la que está a la derecha ¿Cuál de las órbitas está más atraída hacia el núcleo? ¿La primera la segunda o la tercera? La primera. El núcleo tiene carga positiva ¿no? Los electrónicos tienen carga negativa. La primer capa es la que está más atraída hacia el núcleo. ¿Está? Le sigue la segunda y después le sigue la tercera. ¿Pero qué pasa entre la tercera y la primera? La segunda hace de que la tercera tenga mayor apantallamiento electrónico. Porque ya tienen dos zonas orbitales por debajo. Esto está más libre. Vamos a ver que en los metales alcalinos alcalinos terrios los electrones de la última capa son justamente los de Valencia que van a ser los que le dan las propiedades químicas a los elementos. Químicas en reacción de reactividad. ¿Está claro? ¿Se entendió este concepto hasta ahora? ¿Sí? Bien. Entonces, resumiendo. para poder entender a los elementos en la tabla periódica nos va a bastar con tener el símbolo químico que se da con una letra o dos. La primera siempre es mayúscula y la segunda minúscula. Digo con una o con dos porque hay elementos que tienen una sola letra. Carbono, flúor, oxígeno, boro. y hay elementos que tienen dos. Oxígeno, osmio. Carbono, cobre, calcio. Donde se repite el nombre de alguna manera le tengo que agregar otra letra. ¿Y los nombres en qué idioma están? Porque yo digo sodio y escribo N-A. ¿En latín? En latín. Natrium. Entonces, potasio, calium. Entonces, los nombres están en latín, fueron acuñados en ese idioma y conservan la raíz de ese idioma. El símbolo químico va a estar acompañado mínimamente de dos números que son de importancia. El que está arriba, que es la A, es el número másico o masa atómica. Y el que está abajo es Z o número atómico. La masa atómica, como la masa del átomo, por lo que vimos hoy, recién, es la masa de los protones más la masa de los neutrones. Porque, ¿qué dijimos? Que la masa de los electrones, ¿cómo era? O sea, que los electrones a la masa atómica ni cosquillas. ¿Está claro? Entonces, la masa atómica deriva de la masa total de protones y la masa total de neutrones. ¿Que se encuentran dónde? ¿En qué lugar? En el núcleo. Muy bien. Bien. Y el número atómico es el total de protones o electrones. No suma. Porque dijimos que todo átomo está en estado fundamental o nativo en su forma neutra, sin carga. Pero vamos a encontrar después, cuando vemos iones, que en el extremo superior, derecho, se le puede agregar una carga. La carga puede ser positiva o negativa. positiva cuando ha perdido electrones, negativa cuando ha ganado electrones. ¿Por qué? Porque los protones no se mueven del núcleo. Recuerden eso. Anótenlo. Por eso la carga puede tomar valores positivos o negativos. Ahora, aparecen ciertos elementos, si la mayoría de los elementos de la carga periódica los tienen, que se denominan isótopos. Los isótopos son elementos del mismo compuesto que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico. Es decir, difieren en la cantidad de neutrones. Miren acá este cálculo. El uranio 235 es el uranio que conocemos en la tabla periódica. Pero también está el uranio 238. Ambos son materiales reactivos. Dos. Pero mientras que los dos tienen 92 de número atómico, o sea, 92 protones o electrones, el uranio 235 tiene una masa atómica de 235 y el 238 tiene una masa atómica de 238. Si hago la resta, en el primer caso hago A menos Z siempre, tengo 143 neutrones y acá tengo 146 neutrones. Fíjense que también se deduce de acá, ¿no? Hay tres neutrones de diferencia entre uno y otro. ¿Quedó claro? Entonces, isótopos son elementos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico, es decir, difieren en la cantidad de neutrones. ¿Quedó? Hay más, carbono 12, 13 y 14, por ejemplo. El carbono 12, el 13 y el 14 tienen un número atómico de 6, con lo cual todos tienen 6. Pero mientras que el carbono 12 tiene 6 neutrones, el 13 tiene 7 y el carbono 14 tiene 8. ¿Se entendió? Y se calcula siendo A menos Z, ¿no? Siempre A menos Z. Y porque si lo haces al revés, fíjate que te da negativo. ¿Está? ¿Quedó? Bien. Un concepto teórico, unidad de masa atómica, ¿qué es? ¿Sí? Los seres humanos tendemos a buscar algo que represente la unidad. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos medir una habitación, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué unidad? Medir el perímetro, por ejemplo. ¿Metro? ¿Metro cuadrado? ¿Metro cuadrado? Si es el área, metro cuadrado. Si es el perímetro, metro. ¿Sí? Si queremos medir la hora, ¿en qué la medimos? ¿Cuál es la unidad internacional? Ojo. La unidad base es el segundo. Segundo. Está claro. Entonces, siempre tenemos una unidad de algo. Sobre eso yo digo, 60 segundos son un minuto, ¿sí? 60 minutos es una hora y puedo decir que una hora son 3.600 segundos, 60 por 60. Siempre la unidad se va trasladando a múltiplos o submúltiplos de la unidad. En este caso, para poder determinar la unidad de masa atómica, se considera que la unidad de masa atómica es la doceava parte, o sea, algo dividido 12, que ese algo es la masa de un átomo de carbono. Entonces, la unidad de masa atómica es dividir la masa de un átomo de carbono, que la tienen ahí, dividido 12, que me da 1,66 por 10 a la menos, 24 gramos. Eso es lo que es la masa del átomo de hidrógeno. Entonces, a través de poder sumar masas atómicas, tengo las masas atómicas de todos los elementos. Van a ver después en la práctica que uno puede determinar la masa atómica relativa de un átomo, que es lo que van a encontrar en tabla, por eso la encuentran con decimales, a través del porcentaje relativo de abundancia de los isótopos conocidos en la naturaleza. Es un ejercicio para la práctica. ¿Sí? ¿Está? Ya terminamos. Modelo atómico. El primer modelo atómico en el escenario de la posmodernidad es el de Niels Bohr, un ruso, que a través del átomo de hidrógeno y hasta ese no se equivocaba. Dice que el átomo de hidrógeno tiene un núcleo que contiene la carga positiva con neutrones y protones y un electrón solo, porque el hidrógeno tiene un electrón solo, ¿sí? Que, perdón, el proteo no tiene neutrones. Me corrijo. El proteo tiene solamente un protón. El hidrógeno nativo no tiene neutrones. Es el único elemento que carece de neutrones. Tiene un protón y alrededor de esto un electrón que gira alrededor de él. Pregunta, ¿para qué les parece que servirán los neutrones? Porque le dan masa, pero no tienen carga. ¿Para qué servirán? Y el ejemplo viene de que justamente que el proteo no tiene, porque tiene un solo protón. ¿Qué les parece? Para estabilizar el átomo. ¿Qué del átomo? ¿Qué parte del átomo? El electrón. Está hablando del núcleo. Los neutrones se dan en el núcleo. ¿Qué estabilizarán en el núcleo? Los protones. La carga efectiva nuclear. Porque si yo tuviera los protones tuviera más de más de uno, ya con dos, se repelen entre sí, ¿no? ¿Está claro? Entonces, para acomodar mejor la carga aparecen los neutrones. Que ocupan un lugar, porque tienen masa, obviamente, ocupan un espacio, y distribuyen mejor en la perifera nuclear a los protones. Átomos que tienen, por ejemplo, qué sé yo, no sé, 50 protones. Y van a ver que tienen más de 50, no es uno a uno. A medida que me voy sumando en masa atómica en la tabla, van a ver que la masa atómica no es proporcional. Al principio, sí, el oxígeno, por ejemplo, el carbono, tienen la misma cantidad de electrones, protones y neutrones. Pero ya el flúor ya no tiene la misma cantidad. Tiene una masa de 19 y tiene un número atómico de 9, o sea, tiene 10 neutrones. Entonces, a medida que nosotros somos muy grandes, necesitan más neutrones para estabilizar la carga sobre la periferia nuclear. ¿Está claro esto? Esa es la función que se presume que pueda ser derivada de la teoría atómica para poder ubicar una funcionalidad a los neutrones. Entonces, hasta acá, evidentemente, no se equivoca Bohr, pero cuando los átomos son muy grandes, sufre un principio que es el principio de Heisenberg o de incertidumbre, que habla de que es imposible conocer la posición exacta de una partícula en un momento determinado. De ahí que surge el concepto de números cuánticos. No se preocupen porque no voy a dar en esta asignatura números cuánticos. Sepan que sirven para determinar la posición de un electrón en un momento en el espacio. Estos números cuánticos suben a través de la física cuántica y explican fenómenos justamente de poder encontrar en un lugar determinado, en un orbital determinado, pues hicimos zona en el espacio, a los electrones de Valencia. Entonces, fíjense, cada electrón ocupa un orbital definido, que vamos a ver después que hay ciertos experimentos en el cual uno puede excitar electrónicamente, los electrones pasan a un orbital superior y después vuelven y devuelven eso en forma de energía lumínica, por ejemplo, el principio de fotometría de llama. Cada átomo se constituye a partir de los cuatro números cuánticos, no importa cuáles son para esta asignatura y la zona en el espacio alrededor del núcleo donde se encuentra un electrón se denomina orbital atómico, no órbita, es una zona del espacio. Acá tienen la forma de los orbitales, los orbitales S son esféricos y contienen como máximo dos electrones que giran alrededor del orbital. No puede haber más de dos, obviamente, porque habría repulsión electrónica. Y fíjense que del primer nivel al segundo al tercero cada vez son más grandes porque hay orbitales por debajo. Los orbitales P son elípticos, pueden tener dos electrones cada región suborbital, es decir, un total de seis. Los orbitales D ya tienen distintas dimensiones en el espacio, son cinco, pueden albertar hasta diez electrones, y los F son siete y pueden tener hasta catorce electrones en sus zonas orbitales. Configuración electrónica, algo que van a hacer ya a partir de la semana que viene en la práctica. A través de los niveles o periodos, uno puede entender que a medida que me voy alejando desde el núcleo a la periferia, hay distintas zonas orbitales. En el primer nivel encuentro solamente un orbital S, como vieron recién, en el segundo nivel ya encuentro un orbital S y uno P, en el tercer nivel también encuentro uno S y uno P, y en el cuarto nivel comienzan a aparecer los niveles D, y recién en el quinto los F, porque son átomos más grandes. Lo que importa es esto, fíjense que el primer nivel puede tener como máximo dos electrones, y acá vamos a tener al helio. En el segundo nivel se pueden tener como hay dos zonas orbitales, la S y la P, un total de dos, cuatro, seis, ocho electrones. En el tercer nivel puedo tener dos, cuatro, seis, ocho, y uno decía, pero ¿puedo tener esto de acá? No, estos están vacíos. Se solapa el orbital, el nivel del orbital 4S con el 3D. Como este es más chico, se llena primero. Y ahí surge el diagrama o escala de Pauling. Entonces, cuando hagan la configuración ya la semana que viene, por ejemplo, para el átomo de carbono, que tiene seis electrones, es 1S2, 2S2, y para llegar a seis, son 2,4, es 2P2. Esa sería la configuración electrónica. Ahora, con átomos como, por ejemplo, el átomo de hierro, que tiene 26, tengo que ir llenando. Entonces, paso por 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, y fíjense, acá no voy al 3D, voy al 4S. Y acá ya tengo 20, y 6, 26. O sea, terminaría en 3D6. Esto lo van a hacer la semana que viene en la práctica. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso necesito la semana que viene para la teoría, por favor, la tabla periódica. ¿Sí? Bueno, preguntas yo sé que deben tener bastantes. Yo tengo una duda. Sí, decime. No entiendo bien lo de masa atómica y masa atómica relativa. ¿Por qué es relativa a? ¿Sí? Cuando uno dice relativo, es porque lo tenés que hacer relativo a alguien. Por ejemplo, densidad relativa. Yo digo que la densidad relativa del aceite es 0,96. ¿Relativa a quién? Al agua, que es 1. Entonces vos tenés que tener siempre la unidad. La unidad de masa atómica es la doceava parte del átodo de carbono. Desde ahí, desde ahí, se calculan o se estiman las masas atómicas de los demás elementos. ¿Está claro esto? Fíjate que, por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene una masa atómica de 1,008. Y dijimos que no tiene neutrones. Entonces, la masa atómica ¿quién la provoca? Solamente el protón que tiene en el neutro. ¿Está? Ahora, la clase que viene vamos a ver el número de Avogadro. Porque uno dice, pero si un átomo pesa las menos 24 gramos, ¿sí? ¿Cuánto pesa el carbono? Y hay que ver cuánto pesa un mol de carbono. Porque los químicos, si la masa la traducen, vamos a ver, en moles. Entonces, un mol de partículas son 6,02 o 0,22 por 10 a la 23. Y eso es un mol. Entonces, si vos haces ese cálculo, te da aproximadamente 12 gramos. Que es lo que es la masa de un mol de carbono. Pero un átomo de carbono no es un mol. Porque un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. O sea, millones de millones de millones. ¿Se entendió? ¿Está? Porque es relativo. Bien. Asistencia todavía no tengo. Ya la semana que viene, sí. Y creo que ya en la página, si no me equivoco, ya en la unidad 1 está el primer seminario. Como que ya diría para que lo empiecen a hacer para llegar a la clase con las dudas y consultar con los ayudantes con la comisión que les toque con los ayudantes los detalles de los problemas. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Nos vemos. ¿Vas a subir la clase? Sí. Tengo que subir a YouTube y después ponerle el enlace. Sí, porque la puse a grabar. Sí, no me equivoco. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Sí. ¿Listo? Chau, profe. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.